Salida de Messi, finalmente no habrá firma de contrato de Messi con el Barcelona teniendo en cuenta las exigencias legales que tiene la liga profesional de ese país y todo se había conocido durante la jornada de ayer pero claro, hoy se esperaban las explicaciones de parte del Barcelona por qué no puede Messi firmar contrato con Barcelona por qué Barcelona no puede inscribir el contrato de Messi en la liga profesional bueno, todas esas explicaciones se las tenía que dar Laporta el nuevo presidente del club que hace algunos meses asumió y que además tenía como principal promesa de campaña renovar el contrato del argentino vamos a escuchar lo que fue parte de la conferencia de prensa donde el presidente del Barcelona confirmaba que Messi no puede seguir en el club primero que haríamos todo lo imposible para que Messi continuara en el Barça dentro de las posibilidades económicas del club y la prueba está que hemos llegado a un acuerdo con Messi que no hemos podido formalizar por la situación económica en la que se encuentra el club que te lleva a la derivada de que no podemos inscribir un acuerdo porque no tenemos margen salarial esta es la razón objetiva de todo esto viene a ser esto que estoy diciendo el hecho de culpables aquí bueno, evidentemente tampoco me gusta estar repitiendo la nefasta herencia que hemos recibido el jugador se ha portado de forma excelente y la prueba está que él quería quedarse y hemos conseguido llegar al acuerdo económico que no ha costado, ya te digo, porque el jugador se ha prestado en todo momento a hacer las cosas fáciles y luego, bueno, el acuerdo, pero eso progresaba adecuadamente estábamos esperando el momento en que tal pero llega un momento en el que las negociaciones te has de plantar, analizarlo y decir mira, a ver, para que haya fair play nos piden esto no puede ser, para que hagamos esta inversión también conlleva ahora un esfuerzo muy superior que puede poner en riesgo una institución y la respuesta es que no se puede seguir con esto no se puede seguir adelante y teníamos que tomar una decisión y la he tomado la he tomado, ¿no? la decisión de no firmar el contrato con con